Tan solo una sonrisa en tus labios Y lo único que sueño es que un día tú vinieras a mí Y así pasan los días pensando en mi amada Soñando que tú estás a mi lado Soñando con el día en que pueda besarte Y estar contigo en este verano Y es que yo no sé tu nombre ni cómo te llaman Recuerdo tu sonrisa, tu voz y tu cara Tratando de olvidarte quisiera no pensar más en ti Y es que vivo preguntando por ti en todas partes Lo único que quiero es tenerte a mi lado Te juro si no vuelves no pienso en amarte otra vez ¿Por qué nunca pudiste tenerme? Si tú eras lo que yo más quería Quizás en otros pasos un día tú te acuerdes de mí Y así pasan los días tratando de odiarte Sentiendo que no estás a mi lado Soñando con el día en que pueda olvidarte Y así alejarte de mi pasado Y es que yo no sé tu nombre ni cómo te llaman Recuerdo tu sonrisa, tu voz y tu cara Tratando de olvidarte quisiera no pensar más en ti Y es que vivo preguntando por ti en todas partes Lo único que quiero es tenerte a mi lado Te juro si no vuelves no pienso en amarte otra vez Y es que yo no sé tu nombre ni cómo te llaman Recuerdo tu sonrisa, tu voz y tu cara Tratando de olvidarte quisiera no pensar más en ti Y es que vivo preguntando por ti en todas partes Lo único que quiero es tenerte a mi lado Te juro si no vuelves no pienso en amarte otra vez Y es que vivo 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 en amarte otra vez Gracias por ver el video